Los jubilados son el gran tesoro humano del país y, a veces y lamentablemente, se topan con obstáculos injustos. Por ello, hay quienes se solidarizan con los adultos mayores a pesar de no tener un lazo familiar, como fue el caso del negro Óscar González Oro, 67. En un noble gesto, el periodista se compadeció de una abuelita que se encontró dentro de una farmacia en el momento en el que se lamentaba ante el vendedor por no poder pagar los remedios que le prescribió su médico. Esa es la actitud. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!